Ponte en primera persona, Sosa, para que veas. ¿Qué divertido es? Sí, está bien usted, yo estoy aquí, te estoy yendo. ¿Subiste? ¿Subiste? Ah, en primera persona, sí. Sube el tren, sube el tren de aterrizaje, por favor. Ah, espérate, lo siento. Oh, no. Ah, te buscamos. Ay, no se nos, se preocupen, no se preocupen. Tengo otro tren de aterrizaje, esforzoso, bien. Tengo, tengo otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está John? Ah, mira, John está aquí. Tengo que estar, espérate, está ahí. Vamos a buscar, ¿dónde está John? John está acá, mi tío, mira. John, que nos cogió el frimo. Y escucha, es a Rosalía. ¿Es a Rosalía? Por favor, hago un giro a la derecha. ¿Cuánto llegaremos? Suba a 2.500 pies, por favor. Largito y tiene que subir. No veo. No veo, los números están muy chiquitos. Espérate. Ay, está guay, está hombre. Ni vera, ni vera, ni vera. Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí, estamos bien, estamos bien. ¿Dónde está John? Ajá, ok. Date tú, este. Hacemos un viraje aquí. Venga. Hacemos un viraje aquí. Es que está de misión de... De John. Te da la matela para... Ay, ya, 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 ya. Llegamos aquí, durísimo. Llegamos. Parqueado. Parqueado, parqueado. Palota, llegamos. Estamos aquí. Aquí aparece aquí en la pinta y un jacuzzi. Pero, ¿qué es esto? Con Karina's Erlan. Son, son flan. Eso saca el testigo. ¿Por qué no se puede? Mira, piscinita. Guau. ¿Qué es esto? Guau, guau. Y en la piscina, Karina. Y ya, esa piscina. ¿Cómo que no? Te puedo mostrar ahora. Me encanta como tuviste que hacer eso. Te ponen una más. Nos deja montar. Este, yo tengo otro ahí que parece... Chévere, no sé. Ya está. Vos tenemos una copa de cuatro personas. Monté, señor. Ah, muy bien. Somos cinco, pero está bien. Bueno, aquí no hay un cajo de cinco, sí. Ay, que te chocaron, Suárez. Aquí, aquí, ahí, aquí, ahí. ¿Cajos de cinco? Bueno, yo tengo la otra cajerita aquí. Ah, no, lo voy a poner. Yo creo que esta la jugamos, no sé. Si lo voy a poner yo antes que Majestin. Majestin y no hay vuelta atrás. Pero, ¿por qué me están disparando? Pues si yo no estoy haciendo nada malo. Vamos a caer en las nubes. Ah, no sé. Eso estaba violento. ¿Cuántos somos? Oye, no. Si yo estaba pasando. Normal. Ah, yo creo que esto sí. Pero volvimos al mismo sitio. Lo sé. De Google está horrible. Me voy para la piscina de esto. Me voy para la piscina de esto. Y adiós, gracias a esto. Me dio el guardia. De esta John y Orlo. Vamos, papi. Vamos para allá. Exactamente. Sí, John Vite. Exactamente da para eso. Para cinco. Esta cajera. No sé por qué. Perfecto. ¿Cómo que no? Ok. Motomami. Mi pantalla se quedó aquí. Downloading. No me digas así. No veo nada. No me digas así. Ya fue el download. Please try. Ok. Se fue. No me digas así. Lo voy a ir ahí. No sé. Mi pantalla está negra. Ok. Mira que me votó. ¿Cómo que te votó? Sí, también. Bueno, déjame ver si. Vamos a invitarla a nuevo. Ya la invité. Ya la invité. Cancelamos, invitamos. Hombre. Es que la poma me está siguiendo. Pero ¿por qué no se me va? Ah, no. Espérate. ¿Por qué no tiró? No. ¡Eh! ¡No! ¿Qué dicho aquí? Ah, salimos. No salimos. Sí, este... Sí, este... Sinculo, gente. Sí, este... Sí, este... GTI Online. Double Down. no se si es floyd o lamar no no es lamar es más negrito nos invita para traer a un hombre me manda a hierar al carajo y ve a ver que ópera me manda a hierar al carajo no 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 con ninguno de ustedes yo estoy me manda a hierar al carajo esta canción me ando pegando No invito ahora, my friend, friend from the East, invitamos a Gorlo, invitamos a Suazo, invitamos a Kariana, invitamos a John, y ya está, no hay más nadie. Me invita a todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estamos ready. Después podemos jugar el que jugamos los otros días, Kariana, ¿qué tú pusiste ahí? ¿Cuál? De parkour ya otra vez. ¿Cuál es? ¿Pero que era en carro? El de los videos, que era como caminando y en bicicleta a la vez. Ah, o sea, ok, ok. ¿Tú dices ponerlo otra vez? Sí, sí, repetirlo. Ok, ok, ok. ¿Para qué Gorlo lo fue ahí? ¿Verdad? No, no jodó. No confíes en el fliqueo, escucha. No confíes en el fliqueo. Bueno, en el fliqueo de ellos no lo confío, pero... Pero, pero... El fliqueo confío, en el de ellos no, pero... En el fliqueo, fliqueo, confío. No. Sí. Diablo, corta de la supera, ¿oíste? Te tienen un odio por eso. No, no sirve el... Ok, ok. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? Me fui por fotos. ¿Usted qué hay? ¿Hay que treparnos? No sé. Bueno, con bicicleta nunca vamos a llegar yo creo. Pero es que no me deja brincar para treparla a la de esto. O ahora sí. ¿Pero se supone que se acabará? ¡Ay! Estoy vivo, pero por ahí no era. Este no sé por dónde es. Ok, voy para el check. Bueno, otra vez. Ok, ajá. Estoy viendo, estoy mirando los alrededores. Ok. ¿Pero qué puedo coger por ahí? Por el foto. Seguir para arriba, pero... Vamos, carajo. Esto está bien al gado. Ok. Es por detrás, por acá atrás. Vamos, hombre. Hay que tirar así ya. No sé si es gratis, no lo entiendo. No puedo coger. O sea, veo el checkpoint desde aquí. No puedo coger. Sí, está arriba. No puede ser lo que estoy pensando. Vamos a marcar con el pozo este. Está para allá. Que haya que coger por la pared, no sé. Eje. Chamo. No, no creo. O sí. Pero qué me pasa? Pero puedo levantar. Yo no puedo ni brincar. ¿Por qué no me ha dejado brincar? Mira, al diablo. Espera. Ya lo, pero... Este maricón. No, no quiso... No quiso brincar, eh. Es por dentro del edificio. ¿Cómo que por dentro es? El edificio se traspasa. Te lo acabo de traspasar yo. No sé ni cómo, olvídate. ¿Cómo haces? Sí, el edificio se traspasa. Se traspasa. Se traspasa el edificio. Yo lo acabo de hacer, te lo juro. No, me jodas. Se traspasa el edificio. ¿Cómo así? Sí, yo ya lo pasé. Estoy acá arriba, mírenme, se lo juro. ¿Traspasarlo por dónde? Por donde está la pared azul, doble a la izquierda. A ver si la puedes traspasar. Entonces estoy haciendo. Pero... Yo la acabo de pasar, se lo juro. Mírenme, mírenme. Yo estoy acá arriba, mírame. ¿Raspasaste el edificio, verdad que sí? No me la haces por bien. Espérate, yo te ayudo, José. No, hombre. Si, yo no entiendo. Estoy bien. Yo no entiendo esto, te lo juro. Atraviesa el edificio. ¿Por qué tú me matas? ¿Por qué yo iba a intentar ver? ¿Cómo? No, pues si Gordy y yo estamos aquí. No, John y yo, perdón. Pero es que no entiendo. Ay, pero ¿qué? Dejame irse para adentro y pase. Estoy bien confundida, ¿verdad? Tienes que intentar glitchiarte. Uy, qué confundir. Pero... Pero llegaste al checkpoint, ¿eh? Sí, 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 sí. Atrapasé a las paredes y ya. Ay, mira, este maricón se tira. Pero John, esa es mi bicicleta, tú sabías. Porque tiene que haber algo. ¡Ay, Dios mío! Tú pedaleas, sigues pedaleando bien duro pegada a la pared, a ver si te deja traspasarla, como si fueras a pasarle, poniéndolo y... A ver si te admitea. Bien. ¿Qué se estoy haciendo? ¿Qué se ha hecho? Y con ellos, tipo, lo vimos. De repente, tipo, lo vimos. Voy para allá, voy para allá. Se metió un puñadito Hay que ir a... Aquí hay algo jano No, tienes que buscar un laca Hay un laca en el juego Ay, no puedo brincar para el otro lado A mí no me deja brincar para el lado de allá ¿Por qué apuntas a vos, lo estúpido? La brinca para arriba Sorry No, yo dije esa vida Y me apareció un montón A ver si pateando te puedes entrar allá Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale el triángulo Y cuando te ve un fantasma acelera bien duro No, es que no me deja Es que no sé Esto está como muy raro Este parculo está mal hecho Porque John y yo estamos aquí No podemos Me cago en los muertos Exacto Mira, es que yo sí ya no me mando el teléfono Es que yo no veo ninguna Yo no veo ninguna Jampa ni nada Yo no veo Papi, tienes que atravesar el edificio Intenta buscar un glitch Y tú crees que yo no estoy intentando Ahora puedo salir de aquí Pero es que esto está jaro Porque para acá Déjame mirar esto acá Partí El checkpoint El checkpoint está ahí El checkpoint es aquí arriba Ajá Pero entonces ¿Cómo te voy a dejar de mirar? Yo siento que No, yo siento que hay que hacer un trucazo De las mil hostias Porque es un parkour avanzado Y nosotros estamos bien mamones Ya, pero es que este se le pagara No hay ningún turbo Uno coger velocidad Y poder treparse en la pareja A ver si es eso Pero es que no Porque eso Si O sea Desde donde yo estoy viendo Como único Se podría entrar Es por el glitch Porque lo que hay allá arriba No sé Ah, mira lo que usted A ver Está más poderoso Ah, yo sé para mí Lo que hay que hacer Este, John A mí hay que subir Para el edificio Para arriba Yo creo Solo voy a intentar Hacerlo aquí Pero es que no hay No hay velocidad Para eso ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó aquí? Creo que me glitché ¿Qué pasó aquí? Chocé contra Mira, sí Con el maldito glitch ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Sí, estoy adentro De la edificio Eh, literalmente Te estoy viendo ahora Gordor Chocé Y me caí ahí En esa esquina Y me glitché Y me glitché para allá Sí, sí Porque está La rampa Que está aquí Es como si Lo hubieran hecho Para que Cuando te glitchara Pues subiera por ahí Ah, entonces Le di risco Y aparecía afuera A ver a qué cojones No, afuera Afuera del edificio Afuera 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 de los edificios Ya que tú llegas a la parte Donde estamos John y yo Mami Nada más Este parkour Es bien Bien Gay Vamos a No 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 sirve Que subiera gente Más cabrón ¿Qué entonces En el medio? Permiso Que bugle ¿Qué дело? ¿Por qué Tú me quitas Mi bicicleta? Dios Dios Tuviste que estaba Caer Donde voy ¿Me están Vida T我 ¿Qué momentan Que Estaban diciendo Que no estaba Aquí scholarship Espera, vaya, Gutsch. Tienen que cambiar. Vamos a cambiar la venta. Mira que no hay helicóptero. No puede ser que no hay helicóptero. Mira que no hay helicóptero. ¿Dónde tú estás? En el helicóptero. Que tú seas allá abajo. Que si encuentro un helicóptero. Déjame entrar. ¡Ay! ¡Ay Dios mío! No, no, no también quiero entrar en él. Vento la cabeza. Oh, mira mi helicóptero. Cojones. No me fui para el... Le di... No, el parkour es así. No hay ningún helicóptero, ni el parkour es así. Sí, sí. ¿Cómo haja yo puedo? Sí. Bueno, yo le di respawn, pero yo estaba bien lejos y me metió dentro del edificio. ¿Cómo que tú me aplastaste? Yo estaba en el aeropuerto. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Me... Me monté en el aire en la bicicleta. Guau. Sígalo. Ay Dios mío. Me envallé. Se quedó leyendo. No. No. Ok. Un minuto. Es que así funcionaría. Ya me quedé. Espérate. ¿Para dónde es el otro? Hay que pasar el edificio. Pues no tengo ni idea, loco Esto es para la gente que... ¡Pero Dios mío! Esto es para los hackers Exacto Para los que se saben todos los trucos de GTA ¿Lo cambiamos? ¡Ah, diablo! ¡Si quieres! ¡Diablo! Yo quiero tratar de caer en las boquitas ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, diablo! Tuviste ese trucazo que yo acabo de hacer Sí, 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 eso quedó obvio ¡Diablo! ¡Diablo! Profesional Pasarela ¡Ay, su razón! ¡Ay, Dios mío! ¡No, para ahí no quiero brincar! ¡Wow! ¡Jung! Tu estás como que... ...violento ahí, no sé Esto no es duro, ¿qué va a ser? Esto no es duro, ¿qué va a ser? ¡Ja, ja! Chica, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó, John? Sí, sí ¿Pudiste entrar a la decisión? ... Oooo, la cajera está grinchada como tal... ¡Turá! ¡Ajá! ¡Qué malo! ¡Ah, se nos glitchó la cajera! ¡Brutal! Ponte la tuya, Kariana. ¡Mira donde me he hecho! ¡Aaah! Y te mataste. ¡Me mataron! ¡Time! ¡Tanto esfuerzo y delicación! ¡Ay! ¡De la primera! ¡Aaah, Kariana! ¿Qué pasó? ¡Ay, me suicidé! ¿Qué? Vamos con la... la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Pero no tienen ni cajos ahí! ¡Nos movieron! ¡Yiii! ¡Nos salimos! ¡Sí, vamos! ¡Ay, me salimos! ¡Nos vamos a salirnos! ¡Porque se glitchó el juego! ¡Es una glitchación glitchadera y glitches de arriba! ¡Nos vamos! ¿Se lo quieren tratar otra vez o vamos con el de Kariana? ¡Vamos con el de Kariana y después lo utilizamos otra vez! ¡Vamos con el de Kariana y después venimos para este! ¡Gracias! Eh, teléfono... El medio cuadrado... ¡X! ¡Diablo! Perdona! ¿Qué KNEW ¿Quién me escribió? ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ay bendito el juego No lo sé. VMS Google Building 2. GTA V. Hace 5 años atrás. No va a estar glitchado. Pero Cariana nos invitó. Nos invitó Cariana. Se me dañó el control. Ay Dios mío. Vamos a unir. No se ve. 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 No. No se ve. O sea. Confirma Ready to play Ready to play Ahora que? Ahora que esta bueno Odio las bicicletas Este era Bien Ya me acordé de este Y veo que aquí nos caímos, aquí nos caímos que el día Ay Dios mío, que miedo Cálmate No me empuje Cuidado Cuidado Mi muñeca se tiró, brinco, como si fuera a tirarse para caída No digaablo ¿Tú no me has visto a mí? Si, yo te he puesto el conejo No puedo hacer lo que hizo mi muñeca No puedo hacer lo que hizo mi muñeca Cogiendo, su aso, cogiendo No, no, cogiendo, no tengo miedo Cogiendo, 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 su aso, cogiendo ¿Qué es lo que pasa con cogiendo? ¿Qué es lo que pasa cuando coge? No puede coger No puedo hacer coger, se va a coger No puedo hacer coger, se va a coger No puedo hacer coger, a ver a que el Gordo llegue Cogiendo Jajaja, a alguien se pasa Ya Gordo llego, vamos cogiendo No, no, le di mucha culpa Jajaja Es que ya yo había pasado, ahora lo que pasa fue que mi muñeca seija Faltamos cariño Yo no se que es Llegué La muñeca esta no debe con brincar Sánchez No es que es No es que es Ay dios mio Que te pasa No es que no llega Mi muñeca no llega de arriba Llegamos Quien falta Ya estamos Ya lo falle La muñeca tan grande que es Yo no se como ja que falle Ahora es que No 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 El es Y el se tiró de pecho No 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 que la mierda mal cálculo se brincava aquí el lado gracias de verdad me cago en la delito Soso, pues ya lo ves. Quiero Soso, tienes un lagueo. ¿En serio? Sí, tu muñeco se ve. Mira, mira, mira. Ahí viene Soso, ¿quién falta Soso? Llego. Eso. Cogiendo, cogiendo, sin parar, sin parar, no fuimos, no fuimos. No, porque está cojo la cojiente arriba. La cojiente está arriba, pues. La cojiente, la cojiente, no fuimos. Ay, no sé. No sé, yo hicimos la misma bandeja. Muñeco mío. Para allá no es. Para allá no es yo. No, pero porque tú te vi. Ay Dios mío, pero por favor. Es risa. Si, si. Lo estoy diciendo que cojiente. No, pero por favor yo tiré al paire. Pues, bueno. Se van cogiendo ya, ve. Qué este caja, bro. Cogiendo, cogiendo. Cogiendo, cogiendo. Cogiendo, cogiendo. Corriendo, corriendo. No pasó, no pasó nada de la silla. Llegué abrió paracaídas por ahí. Estoy lejos de esta porquería, estoy lejos de esta porquería, ok. Buenas. Es que nos fuimos. Ya casi llegamos. Escuché un paracaídas ahí. ¡No! ¿Qué tú vas a hacer, cabrón? ¡No! ¡Se zumbó! ¡Qué cabrón se zumbó! Le di a trepar y brincó el cabrón. ¡Qué cometió sí, sí! ¿Quién faltó? Yo. Ah, ok. ¡Ay, yo también! ¡Oh, Dios mío! ¡Bye! No quiero comer, cago en la hoja. Falta John y yo. Pero da un break porque mi muñeco es medio pendejo. Ya está. ¡Ay, Dios mío! ¿No hay un ascensor? No. Llegué. Mira, él está cogiendo. ¡Cogiendo, cogiendo, cogiendo, cogiendo! Te voy a enseñar cómo se hace cogiendo. ¡Qué goldo paz! ¿Qué tú haces, suazo, brincando? ¡Qué muñeco sobre el mío loco! ¡Ah, mira, Stenic cogió! ¡Cogiendo! ¡Cogiendo, confíen! ¡Esto va a sacar este malo! No, viví, esto es el desmayo. No puede ser. ¡No puede ser, yo no sé qué le dio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! No puede ser. Llegué, llegué cogiendo Ok, que no llegué Pero muñeco, cogiendo, cogiendo Claro, ¿quién falta? Kariana Pero ¿por qué te tiras? Un momento No voy a pasar así porque ya me dio miedo, no voy a correr De hecho nos fuimos Tranquilita muñeca, es que entendió mal Tranquilita muñeca, entendió mal ¡Viva! 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 ¿Qué le pasó a Kariana? Ya sé Me creyeron fue, vamos allá No sé, ay ay, aquí me llevé un head-down Easy Goloso, goloso de mayor fina Kariana Y la mierda es que este no es ETA para ir a darle Estoy aquí, estoy aquí, ya, ya, ya Cogiendo, corriendo, gente ¿La viste? Te viste por el tumor Cogiendo, John, cogiendo La pasarela, José Estoy llogueando Oye, oye Pero salte Oye, ay Eso te pasa Oye, piernes de pierna No te caiga No Oye, viste, viste No, 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 no No, no, no ¿Viste? ¿Una pasarela? ¿Lo estoy diciendo? Te equipa vos Es que mi muñecola No lo quiere coger No sé por qué Mira, ahora se tira Es la bicicleta, no es motora Es motora, es motora, mire Pero por qué corre No estoy tocando Ni el joystick Se desespera Bueno, te desespera El muñeca al diablo Brinca Ok, ahora sí Winnie Pero tu motor es en el medio Ay, me jodí yo Ok, no fuego Gracias, José De nada No puede ser, me morí ¿Cómo te va a morir? Chocé con el techo No sé por qué iba tan rápido No sé Por qué se sale Ni un auto Una splin Ni que me Ay, Dios mío Se me olvidó La mierda esta Voy bajando Voy bajando La gente No hay un brin Estoy en la moto Todavía Ay, chocé con la pared ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ay, Dios mío Ya, no me gusta Ni la cámara Ni Ni ¿Dónde era? Para la derecha ¿Verdad? Ay, Dios mío Esto me está Esto me está Comiendo la vista Cuidado Es que yo la firmo No está mirando Ay Maldita Maldita Es el zoom Que le hacen A la jodida cámara A ver es que Es corriendo 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 sin miedo Sin freno Yo voy por ahí Yo voy por ahí Yo voy por ahí Ay, Dios mío Esa es la cosa esta La cosa que he tenido No puede ser No puede ser Diablo Esto No me deja De noche Así que no me deja Ver un carajo Hachose Come la vista En cara Ay, Dios mío ¿Y es el laberinto? Derecha Izquierda Derecha Izquierda Al medio Por aquí Por acá No sé No sé No sé Mira 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 Si nos da un cogentazo No, por aquí no es John No, por aquí no es No, por aquí no es No, por aquí no es No es Ah No, por aquí Ah De una No, por aquí no es Por aquí no es No es Por aquí no es ¡No! 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 Ocho me gusta la John y yo tengo un cogentazo a mí y yo que jjejjej Bailábamos en la carrena ahí son de monday wednesday and friday subió a ti libre ahhh, corte y juego ya buscara a tu esposa ahhh hablamos, hablamos, hablamos cuídate que llegues bien nos vemos, que descansen no intentamos de nuevo ahorita a las 12 vamos a ver bueno como que no vas a tener que salir de la partida que intentaste no se si lo escribí bien